Buenos Días Gracias por continuar con nosotras y para todas aquellas personas pues que a inicio de año tenían como propósito una de sus metas de realizar ejercicio y pues ya terminamos este mes de enero iniciamos febrero y todavía pues no han iniciado con esa meta pues el doctor nos viene a hablar sobre el doctor Enrique Medina nos viene a hablar sobre los consejos para pues estas personas que estamos hablando pues que no han realizado actividad física pues por mucho tiempo que se han ido posponiendo por diferentes circunstancias o excusas doctor, buenos días Así es hemos escogido este tema por la importancia que tiene para la población en general en todas las edades la realización de actividad física de manera cotidiana como un elemento importantísimo en el bienestar de las personas en adquirir una buena condición física y en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles pero al prescribir la actividad física nos encontramos con un humor tremendo en todas las edades sobre todo en aquellas personas que tienen rato de no hacer actividad física y cuando el médico le propone la realización de actividad física inmediatamente brincan como decimos nosotros entonces les voy a dar mi experiencia de 30 años de ejercicio de la medicina y estar prescribiendo actividad física a lo que yo me he encontrado como barrera y lo que estoy utilizando para superar esa barrera vamos a dividir a la población entre grandes grupos los niños y adolescentes por un lado la persona de 20 a 40 años pongámosle así y después el grupo de más de 50 años de edad hablemos de los niños y adolescentes que necesitan hacer ejercicio recordemos de que más de la mitad de los niños y adolescentes en nuestro país son sedentarios hacen menos de 150 minutos de actividad física a la semana y la pandemia lo que vino fue a agravar este problema les dimos permiso a los chavalos para que no salieran a jugar se quedaran en la casa pero la agarraron en serio y se quedaron con el mandado y ahora los chavalos pasan 6, 7, 8 horas con el celular en la mano o con la tablet y no van a hacer ejercicio entonces las orientaciones brindadas a los padres que le digan a los niños o a los muchachos o a los adolescentes que vaya a hacer ejercicio han sido infructuosas han sido letra muerte entra por un oído y sale por el otro entonces hemos optado por otra estrategia que es la de la imposición es decir hijo de dominio como dicen en león come sin hambre y duerme sin sueño y hace ejercicio aunque no tenga ganas esos tres entonces a los chavalos a los adolescentes hay que imponérselo como una actividad obligada decirle mira vos vas a ir a hacer ejercicio te vas a ir al parque vas a andar en bicicleta te doy permiso para que agarré la pelota de fútbol y que la estrellé con la pared de la casa botá la pared si querés pero durante una hora vos vas a hacer ejercicio hay que hacer así como lo oye lo único que se puede negociar con los muchachos y ha tenido buen resultado es que poco a poco le van agarrando el gusto porque primero estaban todos como zarrosos y cuando ven que les va bonito que se sienten mejor quieren hacer otras cosas entonces ahí los agarramos y ahí podemos negociar con ellos que hagan otra disciplina por ejemplo hay unos chavos que dicen yo quiero ir a nadar ahora ok te vamos a apoyar en la natación o yo quiero ir al gimnasio te vamos a apoyar al gimnasio lo que todo es negociable cualquier disciplina que quieran hacer ellos y si los padres están en la capacidad de apoyarlo háganlo lo que no es negociable es que el chavalo no haga nada eso es importante ok vamos al otro grupo al grupo de los adultos jóvenes le llamo yo esto de 20 a 40 años pongámosle 40 40 a 50 la gran mayoría de las personas en esta población pueden realizar actividad física sin necesidad de un control médico previo ¿por qué? porque tienen más o menos condiciones de salud adecuadas no tienen enfermedad crónica o la tienen controlada o está comenzando pero la gran mayoría de ellos pueden de plano comenzar con 30 minutos de caminata todos los días sin mayor problema 30 minutos 30 minutos a paso ligero paso ligero es que vamos platicando vamos hablando vamos conversando y eso es una velocidad como de 4 a 5 kilómetros por hora eso 30 minutos diarios lo puede hacer todo el mundo sin problema la cosa es definir el tiempo yo le digo no importa que sea en la mañana o que va a mediodía que sea en la noche no lo haga solo porque se va a aburrir a darlo en pareja o en grupo y de esa manera se apoya y en este caso las personas yo les aseguro que a la séptima semana de estar caminando de esa manera va a sentir un cambio importante en su cuerpo y cuando la gente le diga mira vos que bien que te ve que que estás haciendo te veo más sobado te veo diferente uno va a decir oh si ya tengo como 3 semanas de estarme sintiendo mejor ok ahora vamos al grupo más difícil de todo que es el grupo de las personas de tercera edad que por lo general tienen alguna enfermedad crónica son hipertensos tienen diabetes tienen artrosis la rodilla les duele se le inflaman los pies no duermen bien tienen problemas digestivos problemas de circulación ahí tenemos un problema porque mandar esta población de primas a primeras a que vayan a caminar no es adecuado ¿cómo deben iniciar en ese caso doctor? lo mejor es que vaya donde el médico que el médico le chequee ¿por qué? porque si tiene su presión mal controlada al hacer ejercicio se le va a subir más si tiene el azúcar mal controlada al hacer el ejercicio se le va a descontrolar más entonces tiene que recibir por así decirle el visto bueno del médico de cabecera para que le diga si puede o no puede y me imagino que también le indica el tipo de ejercicio exactamente pero eso ya es un nivel superior aquí lo que estamos buscando es el permiso general hay pacientes que tienen mayor grado de complejidad la gran mayoría de ellos son referidos del cardiólogo el cardiólogo le hace un electrocardiograma y algunas veces hasta una prueba de esfuerzo para determinar hasta dónde pueden llegar ellos como nivel de esfuerzo doctor en este caso digamos si la persona que quiere hacer ejercicio es obesa y también tiene ese otro tipo de problemas hipertensos problemas del corazón hay mayor complicación también para decir voy a iniciar a hacer ejercicio si en principio todas las personas pueden realizar algún tipo de actividad física y en la escuela americana medicina deportiva tienen diseñado rutina para todas las personas para personas muy obesas para personas de avanzada edad para personas sin una pierna para personas sin dos piernas por ejemplo las personas amputadas en diabetes para personas parapléjicas que están en la cama postradas y que casi no se pueden mover o sea que para todas las personas hay alguna rutina de actividad física que debe hacerse no hay excusa entonces no hay excusa así es y sobre todo para estas personas de tercera edad yo les llamo importantemente la atención porque el no hacer ejercicio de ningún tipo para ellos tiene implicaciones tremendas en su salud hay una condición que se llama la sarcopenia en la persona de tercera edad que se va desarrollando lentamente que es la pérdida de la masa muscular la persona se ve delgadita flaquita uno dice mira eso eso es el pellejito y el huesito el pobre viejito y eso no debería ser así el viejito debería ser frondoso hermoso igual que una persona de 40 años entonces la realización de la actividad física va muchísimo más allá del sentirse bien hay tres entidades médicas que son prevenibles y que son mejoradas con la actividad física y se las voy a decir para terminar porque esto es válido para todas las edades mejora la circulación mejora la presión arterial mejora los niveles de azúcar en la sangre mejora el sistema digestivo mejora la capacidad de dormir bien mejora la función sexual para aquellos que están interesados en ello es un preventivo para algunos tipos de cáncer como el cáncer de próstata el cáncer de ovario el cáncer de colon y que más quiere y todo eso solamente caminandito doctor pero en este caso digamos que recomendaciones usted le da para la persona que va a hacer ejercicio si tiene que ir bien alimentado o una alimentación pues promedio para no sentirse como decimos pesado a grosso modo niños y adolescentes una hora de actividad física diaria de ir al resto de la población si pueden 30 minutos e ir incrementando progresivamente midan el tiempo midan la distancia también para que ustedes se den cuenta que cuando comenzaron y hicieron 30 minutos le dan una vuelta a la manzana y después de un mes le van a dar tres vueltas a la manzana en el mismo tiempo entonces eso estimula a la persona mejora la autoestima no hay ninguna preparación general más que zapatos adecuados y una regla de oro importante nunca vaya solo porque se va a aburrir entonces usted va con otra persona si es su pareja va a mejorar las relaciones personales van a hablar de cosas que a lo mejor no tuvieron tiempo en el día entonces eso ayuda pues en estos tiempos difíciles de relaciones interpersonales a mejorar en ese sentido interesante esto doctor en el caso digamos también de de las personas que tienen algún tipo de fractura también deben tienen que ser digamos el médico el que le tiene que indicar así es zapatero de los zapatos y sobre todo cuando hay otra regla de oro también porque a veces sobre todo en los adolescentes cuando comienzan a hacer ejercicio quieren hacer más quieren se sienten mejor y entonces dicen no se contentan con media hora quieren hacer una hora y esa persona ahí tiene lesiones se desgarran doctor en el caso digamos de la persona que salió a correr digamos el siguiente día está dolorido no hay excusa digamos siempre tiene que hacerlo algo normal digamos para que la persona sepa muy buena pregunta porque ahí hay una máxima que dice escucha tu cuerpo si usted sale a correr por ejemplo y no está acostumbrada y después de correr siente un jalón en esta pierna o una rabadilla que le molesta tenga cuidado baja el gas espere a ver qué pasa porque ese puede ser el inicio de un problema más serio que se puede desarrollar si usted persiste en el intento escuchar al cuerpo es muy importante y no tratar de sobrepasar sus propias posibilidades si usted ya comienza a sacar la lengua cuando terminó la cuadra de trotar porque va a seguir esforzándose va a pegar platanazo de un solo día doctor ¿dónde lo pueden contactar para ese asesoramiento? nosotros tenemos un sistema de consejería gratuita a todas las personas que nos llaman al teléfono 8459-2460 8459-2460 programa Diabese el abecedario de la diabetes bueno muchísimas gracias doctor nosotras y nuevamente nos vamos a una pausa comercial reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com punto ni si o x x x x ¡Gracias!